Ey, bebe, 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 bebe Tengo altas llantas, tengo un corte de flama Que a vos te encanta Dale mami baila, que esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo parta Y mueveme el chapón, que está cotizado como Donald Trump Y como lejos yo tengo el arpón Vos si que sos un bombón Dale mami vámonos y tu amiga para el tizome Es que esa guachata maldita Toda la noche quiere agua bendita La envidiosa siempre la critican Siempre la envidian Sale mano a mano con su amiguita Y si pita bardo siempre la re agitan Con los compas re peolada Con la turra cheto mal Traje algo pa' tomar Ey, prendanlo Con los compas re peolada Con la turra cheto mal Traje algo pa' tomar Ey, prendanlo Pero tranca Que ese toto nunca se me estanca Yo la veo en el baile y me pegue como una estampa Quiere que le dé castigo A los atrevidos, a los agresivos Ay, ese toto me tiene re mal Pensando si me lo como hoy o mañana A mí le pegue bien fenomenal Porque ese toto es criminal Pero tranca Que tengo el tolon pa', tengo el tachanta Tengo un corte flama, que a vos te encanta Dale mami, baila Que esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo parta Pero tranca Que tengo el tolon pa', tengo el tachanta Tengo un corte flama, que a vos te encanta Dale mami, baila Que esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo pacte Hoy voy a beber y sé que ese toto voy a comer Y te llamaré después pa' repetirlo mami otra vez Y es que no sé Cómo ese toto aguanta la presión de impresión Que te gusta hacerlo sin condón Tengo el don de... ¿De qué tenía el don Omar? Tengo el don de comerte obsesión De perrear tu obligación De buscarte protección Pa' chingarte comprensión Pa' calmarte condición Pa' escapar Ay, y lo más importante, hey No quiero un gato sano, no quiero un empresario Ya quiere un malandro que la chinga diario Llenarle el armario, gastarme el salario Pa' comprarle una perla y un par de secretarios Ay, no, la odieso mucho Pero tranca que tengo el tolompa, tengo el tallanta Tengo un corte flama que a vos te encanta Dale mami baila Que esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo parta Ay, este es gram El que se pone la gorra para atrás Y a tu guache le hace blan, blan Ay, desde el dono Para el trono Ay, Omar Algo anda mal Pero tranca